Bueno Vende ya el bocón, vente para el asador, quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías, la comida preferida de toda la tierra mía Marisquito mariscal, yo no te cambio por nada, yo te como desde niño, me lo daba mi jamás Con, 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 arroz con camarón 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 Para toda la gente cumbiandera Para toda la gente cumbiandera Con, 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 arroz, con camarón Con, con, arroz, con camarón Con, con, con arroz, con camarón A bailar Ay, quedó